buenas tardes especialmente las damas para te mira mira cómo te viene mira cómo canta mira cómo baila para te mira mira te alegó mira cómo viene mira cómo salta aquí estamos con mi hermano con mi pana luis díaz el luis enrique por casualidad luis enrique como el cantante de salsa ah bueno con luis enrique pero el día es el venezolano bienvenido gracias enrique gracias y abriel mis panas argentinos venezolanos pero que estamos en el mismo planeta en el mismo lugar en el mismo espacio en el mismo amor y gracias por compartir este instante conmigo la idea de estas entrevistas de caminando y caminando con y hoy caminando con con luis díaz no tienen una temática o si la tienen desde la perspectiva del curso porque el objetivo no es preguntarte hoy cómo llegó el curso a tu vida o cómo es para ti la expiación o charlas este quizás más teórica porque el objetivo nuestro es acercarle a la persona que hoy suponte esta entrevista la escuche la vea una persona que ni tiene el libro que va salteando unas lecciones otras lecciones mira que interesante un curso de milagros y hace poco está en el camino uno o dos años y vos decís cuánto vienen muchos maestros para compartir de aquellos primeros momentos en cuanto a lo que fueron sus primeros cambios no pero desde otro lugar desde la vivencia diaria desde tu punto de vista desde tu perspectiva y vamos a ir directo a preguntarte ya voy a arrancar haciéndote una pregunta que es lo siguiente me estaba contando gente que vos era bombero entonces vos sabes que yo estuve estoy estuve de vacaciones esto este fin de año en parís para ir a una ciudad que si no la conoces a ver te avasas preciosa por donde la miras ya no hay forma de que aquello no te guste porque tiene todo lo necesario para que algo te guste o sea si te gusta el arte si te gusta la música si te gusta la arquitectura lo que sea que te guste ahí lo vas a encontrar antiguo moderno es una ciudad cosmopolita al máximo y entre esas vueltas que uno pega un Notre Dame si está obligada tenés que ir a Notre Dame porque a ver cómo no vas a ir tenés que llegar a Notre Dame cuando estás allá te enterás si no estabas enterado te enterás ahí que Notre Dame ardió se prendió fuego aquella historia me impactó mucho y ahora en el frente han hecho toda una una historia animada con unos caricaturistas todo de cómo fue el proceso del incendio y cómo fue y cómo va a ser la próxima reconstrucción que está pensada para Notre Dame aquello me impactó mucho verdaderamente fue impactante a mí los incendios tengo una historia muy marcada también con los incendios por mi propia historia personal entonces vengo acá y hace dos noches me pongo un documental que encontré en National Geographic sobre el incendio propiamente dicho y ahí empecé a observar datos que yo no tenía y el primer dato que me llamó la atención que eso ocurrió a las seis y media de la tarde el incendio se detecta a seis y media de la tarde en plena misa a eso me llamó la atención porque normalmente los incendios no son en pleno horario con gente turismo que por todos lados así estaba de gente no había un alfiler no entraba y los bomberos van llegando pasa de todo en el medio se les complica tardan una hora en realidad en llegar los bomberos estando a nada pero con la cantidad de gente que había no dejaba llegar a los a los camiones bomba bueno aquella cuestión que cuando se van a meter adentro para sacar las reliquias que estaban en el fondo en la sacristía se meten los bomberos se mete un equipo que son siete caminando por el centro de la de la catedral y caían chispas esto está filmado lo que yo estoy contando está filmado chispas 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 claro el techo de la catedral está compuesto de 1300 robles 1300 árboles se usaron para hacer ese techo que es del año 1200 imagínate eso lo que ardió o sea madera seca al máximo un fósforo y claro uno acostumbrado a ver cualquier filmación de cualquier incendio dice esas chispas son la madera ardiendo los bomberos entran y los tienen que sacar de vuelta quemados vivos porque lo que caía no eran chispas de madera era el plomo fundido de los vitros desde el techo los agujeros los trajes eran así no aguanta esa temperatura el traje de bomberos está hecho para aguantar está supuestamente hecho para aguantar pero no los 700 grados lo que caía esa cosa era una pared de lava una cosa increíble ver eso muy impactante eso me impactó muchísimo entonces yo ahora la pregunta a Luis es vos que te pusiste un traje de bombero vos que tuviste ahí al ladito del calorcito cuál es el traje que que uno se puso en esta vida uno es el cuerpo está claro qué tal hola soy esto pero cuántos trajes nos ponemos cuántos trajes te tocó ponerte y quitarte en la vida en este sueño empezando empezando por el de bombero empezando por el de bombero claramente cuántos trajes uno se tuvo que sacar de encima porque yo te puedo asegurar yo me saqué varios me saqué me tuve que sacar del mentiroso me tuve que sacar el de loco me tuve que sacar ahora me estoy tratando de sacar el de gordo me quiero sacar varios trajes y sigo sacando ahora te pregunto a vos cuál traje te tuviste que sacar yo voy a empezar por lo que me puse buenísimo realmente nos ponemos trajes a cada instante en este plano de la percepción porque justamente no sabemos lo que son si andamos en esa búsqueda que al principio es externa estamos buscando esos trajes cuando me puse el traje de bombero que fue a los 18 años yo me sentía super mal de hecho ponerme ese traje era otra cosa al ponerme eso eso me daba hacer cosas que no hacía cuando me lo quitaba ¿qué edad tienes ahorita? ahora 58 años y si empezaste a los 18 ¿cuándo tuviste puesto ese traje? 18 años 18 años 18 años que que fueron para mí maravillosos porque fue una experiencia maravillosa en el sentido de que se hace una familia y nosotros estamos luchando contra algo externo donde nos unimos y nos sentimos unidos yo siempre sentí la la inclinación a unirme a otros para poder vivir porque yo era muy miedoso cuando pero ¿cómo es eso que un bombero cagón? coño es increíble ¿tú me entiendes? sí pero es que yo me puse en la vida eso sí tenía yo lo que me daba miedo lo enfrentaba yo era muy miedoso pero yo decía a si estuviese cagándome ¿sí? yo lo enfrentaba yo iba y lo hacía y entendía de hecho la primera vez que me tocó hacer un rescate estaba chorreado ¿sí? era alumno pero estaba chorreado y a mí me tocó bajar de un piso 8 a un piso 6 por fuera un diciembre donde estaban tú sabes que en Venezuela se hace para los que no saben yo soy venezolano pero estoy ahora en Panamá en Venezuela en diciembre haciendo las hayaquitas y haciendo los pasteles como le dicen aquí y bueno se van y dejan a lo mejor algo encendido allí y ya eso estaba encendiendo el apartamento y yo que bajar por aquí pero yo era como el nuevo en el área de rescate entonces yo iba segundo del primero pero yo dije yo voy yo voy le tocaba al otro y entonces el otro me decía así no tú estás muy nuevo todavía no lo vas a hacer no yo voy yo voy entonces uno de los que estaba presente dice deja que vaya el nuevo entonces por si el traje de valiente sí el traje de valiente y el traje de que me tomaran en cuenta porque yo me sentía con mucha culpabilidad y con mucho miedo yo era un niño muy miedoso pero eso hacía que yo enfrentara eso yo lo enfrentaba eso me llevó a ponerme distintos trajes que ahora por supuesto los he soltado poco a poco cuando entendí que yo no tenía que rescatar a nadie externamente sino internamente y ese rescate comenzaba por mí ahora una pregunta yo hablo por mí también tú yo me he puesto en este camino el traje de santo alguna vez tú también te has puesto el trajecito de santo sí muchísimas veces muchísimas veces un traje de santo que no tiene nada que ver con la santidad de que nos habla el curso de milagro porque siempre estamos pensando que para poder lograr eso que estamos buscando tiene que ser eterno entonces eso hizo que me vistiera de una manera que hablara de una manera que escuchara música que me llevara a eso y llega un momento en que comienzas a entender que el ego te toma para hacer las diferencias y los niveles que estás buscando externamente y que luego cuando entiendes es una búsqueda totalmente innecesaria pero que tienes que pasar por eso para entenderlo me he puesto ese traje muchísimas veces y me lo he quitado muchas veces también y yo creo que todos en algún momento nos lo hemos puesto porque pensamos que es así piensa en algo que mira sin saber el curso sin saber el curso si vos sos padre Henry estuvo trabajando en un colegio 15 años quien no vio a un nene ponerse el traje de buenito para obtener algo y el mismo nene 10 minutos después o al otro día que un bandido y voy a decir este escúchame cuando cuando está queriendo algo es un angelito y cuando después no lo quiere está porque no es necesario ponerse el traje de santo haciendo un curso de milagros solamente constantemente estamos en esa no no y agregale allí se puso un traje de bombero argentino porque cuando yo le hablo de lo de bombero cabo se caga la risa me dice ¿sabes lo que es bombero en Argentina? yo coño ¿qué bombero? entonces me lo empezó a aplicar en la jerga argentina entonces yo tuve que decirle Victoria Victoria ayúdame aquí a traducirle para Henry el traje de bombero es yo te lo he explicado y tú lo vas a traducir el venezolano se viste de buenito pero para echarle para jaloto y demostrar con la caída del otro lo bueno que soy yo ese es un bombero pero ojo también está el cuerpo de bombero y son bomberos ¿no? claro a los bomberos se les dice bomberos eso está claro saliendo de la jerga del bombero a una persona cualquiera que te decís que te de un bombero pues ningún alargo y tiene que ver con ese traje de buenito que me pongo para ganar puntos con el capulario ajeno ah mira yo soy buenito y sabe quién es el malo aquel que está allá el hijo de la gran chingada es aquel que está allá y como él es malo elegí mami bueno y ese traje nos lo ponemos siempre con el ego siempre porque esa es una manera de buscar yo resaltar ante la vida porque no me siento realmente en completud con lo que soy con la verdad que soy entonces siempre estamos y yo recuerdo cuando mi mamá decía líbrame del agua mansa el amá la me libro yo entonces nos vamos dando cuenta que mientras más víctimas somos más crueles eso está la crueldad del víctima que siempre trata de ponerse como víctima para culpar a alguien entonces desde esa desde ese victimismo yo puedo resaltar para que todos de alguna manera me perdonen a mí y esa es una estrategia ego que siempre se nos está dando y que nos acostumbramos a vivir de esa manera porque era un sistema al cual teníamos que despertar y que poco a poco vamos despertando Don Gabo es músico ¿no? ¿ah? Luis es músico es cantante músico sí también ese es otro tramo iba iba a ir para ese lado claro digo porque sí y voy para ese lado digo mira ¿cómo cómo lo conectaste porque a ver la música te va a acompañar desde muy chico no creo que te hayas dado cuenta hace dos años que te gusta tocar la guitarra claro entonces digo ¿cómo cómo lo conectaste con esto que dice Ken Guapni por ejemplo que él en un momento se termina por dar cuenta de que lo que le sucedía cuando escuchaba a Beethoven era que él con eso reemplazaba al amor que él sentía y esa está que sentía cuando después descubre un curso de milagro dice esto es el amor de Dios pero ah ahora entiendo que cuando yo escuchaba a Beethoven lo que estaba queriendo sentir es eso ahora yo te pregunto ¿cómo lo manejaste vos eso? porque yo esto que te estoy diciendo a vos no te suena nuevo vos ya lo sabías ahora digo ¿cómo cómo hiciste esa transición para hoy en este sueño como bien decíamos antes poder hacerlo sin ninguna culpa es decir a ver yo soy músico y él ¿cómo lo llevaste a cabo? es que cuando comprendes que todo lo que hagas acá en este sueño tiene relevancia solo si lo ves desde la visión del perdón y del espíritu siempre que tengas ese propósito todo puede ser utilizado para eso para bien y mientras tú sigas sintiéndote en algún principio siempre tú condenas muchas de las cosas que vas haciendo dentro del mundo vas condenando porque crees que hay que en esa búsqueda tú crees que muchas de las cosas que estás haciendo no son buenas ante los ojos del amor y por supuesto si tu visión o tu pequeña visión está desde el ego todo lo que vas a utilizar va a ser para que afiance la culpabilidad ahora Luis tres preguntas para que sigas desarrollando el punto pero que la vayas masticando allí dos preguntas las puedes resolver rápido qué tipo de música y qué hacía cantaba tocaba instrumentos hacía ambas cosas y demás y lo otro es ve masticando para ver si tienes por ahí por la memoria un ejemplo de un milagro asociado con esa búsqueda un cambio de percepción un regalo de la visión de la voz que te llegó a través de esa música dele yo canto desde niño de hecho yo desde pequeño tú sabes que mi 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 ídolo era Michael Jackson entonces la voz de Michael Jackson cuando era niño no sé si recuerdan la película Ben si que fue esa película la voz era de Michael Jackson y esa canción yo la cantaba desde niño pasa que Gabo es de menudo para acá así que estamos jodidos con Gabo yo estoy mirando una clase de historia tranquilo ya vos estás aquí en esta clase de historia a mí me contaron que hubo un cantante que era Michael Jackson pero yo no tengo bien claro ustedes sigan sigan de hecho era era un colorcito más oscuro y después tenía el colorcito tuyo Gabriel empezó siendo el color del buzo mío y terminó siendo así sí y y mi familia es músico todos y ojo Ben era un oso el oso Ben y por eso la canción que la cantó Michael de esa película que fue famosa yo la vi de niño porque la vi en blanco y negro y era la historia de Ben el oso así como liberen a Willy bueno liberen a Willy de aquella época era Ben pero yo te voy a a decir otra cosa la película era Ben la rata asesina por si no lo sabía ah no era el oso no había otra película por supuesto que era de Ben era el tiempo de esos thrillers de terror donde si no era una rata eran los pájaros recuerda la película de los pájaros también de Hitchcock en ese momento ok y yo cuando cantaba yo lo hacía solo porque me daba muchísimo pena muchísima timidez hacerlo en público de hecho mi familia mis hermanos en una reunión me llamaban para que cantara y yo nunca lo hacía entonces yo después me iba al dormitorio al cuarto y me ponía cantando para que me escucharan desde allá porque yo tenía a mí me costaba muchísimo estar en el público hacer esto como ustedes acá en un pasado era muy difícil para mí compartir así de hecho cuando comienzo a estar en la música en grupos en Venezuela yo nunca y siempre todos buscaban y me decían que yo era muy bueno para ser solista porque en realidad mi voz era muy buena y yo nunca lo hacía como solista siempre estaba en los grupos porque necesitaba el apoyo para poder estar ahí acompañado entonces te digo una vaina yo no te imagino a ti cantando thriller de Michael Jackson con el baile y la vaina no bueno ahora no porque yo estoy más viejito pero en un tiempo lo buscaba hacer aquí talco próximo estreno el tiktok con el maestro Luis Díaz y podemos hacer un curso de milagros con pasos de Michael Jackson obvio que representa para el curso de milagros yo tengo ya mi estilo propio me pidió que la agarre la baje la tente me está de castigo me pidió que la agarre la pego la tente me está de castigo pero claro todo esto es el enfoque del curso de milagros si claro con otra visión claro bueno y fíjate que yo te podría decir que un milagro fue en el momento en que yo cambié mi percepción con respecto a eso y en este momento recuerdo el momento en que pude hacerlo solo y no sentir esa timidez y esa y esa culpabilidad de mostrar yo siempre he dicho que yo elegí a mami a mi mamá una mujer con mucho amor y con y con una ternura maravillosa pero con muchos temores y con muchos miedos miedos que yo también asumí y que fueron desde el principio desde que nací porque mamá tuvo mucho miedo para para eso entonces ahí venía todo ese miedo esa culpabilidad y yo sentía que la culpabilidad era a nacer a mostrarme a mostrarme ante los demás y siempre andaba escondido eso me llevó a trabajar muchísimo esa timidez a raíz de o a través de muchas técnicas hasta llegar al curso llegar al curso de milagro para mí fue un despertar maravilloso porque todos esos trajes que me puse justamente para poderme mostrar empecé a quitarme y esos trajes que te comienzas a quitar te lleva a la sencillez te lleva a reconocer que nada de lo que hagas puede ser hacerte culpable sino simplemente todo puede ser utilizado para bien y ya no hay esa condenación que puedas darte tú mismo y que proyectas en los demás porque llega un momento que las críticas y todas aquellas cosas que te hacen sentir culpable y cuando te despojas de eso comienzas a vivir la sencillez y lo que se llama en el curso el sueño feliz porque el sueño feliz es simplemente cuando no hay juicio Luis me la pusiste bombita y lánzala cuál fue la canción con la cual te estrenaste solito suéltanos ahí un tarareo ahí para ver cómo es la cosa porque oye como dice el only fan de Luis tiene que oír algo bueno te voy a decir una canción que fue una de las que comencé como solista en una en un en un lugar en Venezuela y es la canción preferida de mi maestra Teresa Ocán porque ella la relaciona con eh la canción olvidada y es esta que hizo muy famosa el maestro Luis Miguel dice Luis Miguel no existe un momento del día en que pueda apartarme de ti el mundo parece distinto cuando no estás junto a mí no hay bella melodía en que no existas tú y nada me complace si cerca no estás tú es que te has convertido en parte de mi alma ya nada me complace si no estás tú también más allá de tus labios el sol y las estrellas contigo en la distancia amada mía estoy ah por favor te felicito amigo y sabe que y Teresa le gustaba esa canción por la parte del curso que está por ahí por la página 480 y pico que es más allá de el sol y las del sol y las estrellas me acuerdo clarito de eso y ella dice que eso le recuerda cuando leyó eso hubo una cercanía tan maravillosa a Jesús y esa canción se lo recordaba siempre de hecho cuando ella cumple años yo le mando esa le mando ese audio ella siempre agosto feliz por eso sí de hecho la maestra ella y esperanza sobre todo la maestra esperanza fue a muchos de los conciertos y yo estaba en los grupos cuando yo cantaba y ella siempre me dijo no dejes de hacer eso no lo dejes de hacer ahora entregale ese don al espíritu para que te guíe en todo lo que hay y actualmente está bueno acá porque tú sabes que me gusta la salsa y eso de familia entonces estoy en una orquesta de salsa aquí en Panamá qué bueno que voy cuando el trabajo me lo permite en los momentos que voy y les digo que voy a divertirme me encanta hacerlo y me siento feliz haciendo ¿Has grabado un disco alguna vez algo? ¿Cómo? ¿Has grabado alguna vez algo? Puros demos puros demos en maquetas que están grabadas pero no grabadas formalmente ¿Enric? Señor perdón Luis perdón el abuso pero estás en Panamá estás en la cuna del maestro Rubén sí y coño vamos a ver si incluso hasta nos sales juntos cuño cuanta poquito que la gente esto tiene que verlo aquella que dice la que habla de el amor que la no es qué bonito es el amor recuerdo cuando adolescente es una llamarada pero hay otra como que es la vamos a empezar por esa ¿Tienes algo de esa ahí? dicen que para amar hay que hay que vivir en la vida dicen que para amar hay que sentir la negra del amor para para yo no creo que es así porque de todo lo malo me olvido y me siento feliz puedo vivir del amor sin pena ni dolor bueno bueno Gabriel yo puedo vivir sin pensar que voy a llorar esto es caribe papá aquí estamos haciendo alegría alegría claro por eso sigan ustedes llegando a la palma nomás bueno sí dentro de ese camino de la música les puedo contar que fue una vida nocturna de mucho alcohol de chicas eso hizo también que de alguna manera mi mi primer matrimonio es un divorcio porque vivía vivía la vida y Enrique vivía la vida muy tremendo y transitar eso tenía que hacerlo tenía que transitarlo fue mi experiencia y esa experiencia me llevó a ver las cosas de otra manera a entender que porque siempre cuando tienes un talento cuando tienes una cualidad que agradecerle a Dios en este plano el ego la toma y la toma por un camino que te lleva a sentirte poderoso a sentirte por encima porque por supuesto la minocualidad te lleva a que eso sea lo que busques el sentirte víctima te lleva a buscar eso para sentirte por encima de todo y recuerdo la tarjeta de la maestra Rosa María que dice no busques placeres pasajeros busca lo eterno todos esos pasajeros los viví y nunca me dieron lo que yo realmente buscaba que era reconocer lo que verdaderamente soy que soy tal como Dios me creó y soy el santo hijo de Dios y que eso me exonera de toda culpa de todo sacrificio de todo dolor porque cuando comienzas a vivir la vida así te convierte en un sacrificio porque lo que podría ser una cualidad para ti y algo que te diera el bienestar se convierte ya como una droga un vicio porque se vuelve pasajero y ahí entra todo eso como dice el curso si le das la entrada una ilusión entran todas vivir ahora la vida de otra manera porque y aunque sigo poniéndome trajes y quitándome el cuerpo pero ya viendo la música de otra manera viviendo el ser bombero de otra manera y ya no tengo que ponerme esos trajes para eso sino que la guía del maestro se va dando para que en los momentos que tengas que que mostrarlo ya no sea como un traje obligado sino como simplemente lo que surge desde el amor y ahí llega siempre el mensaje llega el aprendizaje ahorita en este momento estamos los alumnos estamos finalizando la escuela y estamos haciendo el manual del maestro y cuando comienzas a reconocer que en todo hay un aprendizaje una enseñanza y que eres maestro y alumno siempre y que todo lo que se todo encuentro y toda situación funciona para eso todo se vuelve sencillo es diferente ya no hay una búsqueda donde buscas cosas enormes porque realmente no hay grados no hay niveles sino que simplemente todo está funcionando para bien pero hay una pregunta ¿y cómo rescatas tu vida ahora y cómo y cómo rescatas tu vida en este momento del partido? porque si antes era bombero porque quería rescatar vidas sí de hecho te voy a contar una anécdota yo yo fui rescatista de hecho yo me hice rescatista con los paramédicos de Miami que iban a Venezuela muchísimo en ese tiempo y daban muchos talleres y formaciones pero yo me hice rescatista siendo alumno de bombero no me había graduado de bombero yo eso digo que Dios conmigo ha sido maravilloso en muchas cosas y yo siempre le he dado la patada a algo tú para poder hacer un curso de rescate tenías que ser graduado de bombero entonces yo era alumno y llegaron ellos a hacer la formación entonces yo era monitor yo como siempre decía yo voy yo voy yo voy porque lo que me daba miedo yo lo hacía entonces yo era monitor en qué sentido yo era de los rescatados yo era de los asientados hacían hacían una un 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 simulacro un espacio donde estaba un vehículo que chocó que se fue al al barranco un simulacro de incendio yo era de los que estaba pintado por aquí como que se estuviera sangrado y estaba ahí en el lugar entonces a mí me rescataba pero como siempre estaba tratando de 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 resaltar ante la situación yo siempre me ofrecía ante algo y en una de esas hubo una situación difícil que se hizo muy posible que era un simulacro pero se hizo casi realidad porque era en un río y había un carro que estaba volteado y había que meter una persona y sacarlo mientras estabas ahí estaba subiendo el agua subiendo el nivel del agua entonces tú adentro tenías nada más hasta aquí entonces cuando estaban haciendo el rescate a mí me sacan pero al otro que estaba abajo se quedó y no lo podían sacar y lo saqué yo entonces a raíz de eso ellos me tomaron en cuenta y el día que estaban haciendo la formación y entregando certificado me lo entregaron a mí y dieron que que yo estaba apto para eso eso creó una situación difícil ahí porque bueno estaban los graduados y como dicen un nuevo pues pero eso es lo que a mí me encantaba a mí me encantaba rescatar a esta persona ¿cómo rescato yo a una persona? he aprendido que cuando me rescato a mí porque simplemente lo que tengo que hacer es buscar dentro de mí aquellos que tengo que rescatar y cuando me rescato siempre aparece la situación perfecta para que pueda dar una palabra para que con mi presencia pueda extender la guía del maestro o llegue la persona que tiene que llegar porque acuérdate que eso es un plan el plan del espíritu ya está dado tú no tienes que buscar nada ya tú sabes que cuando estás en el espíritu todo lo que va llega aquí y tú estarás en el lugar que tienes que dar porque ningún encuentro es casual todo encuentro siempre está dado por el maestro entonces ya no es necesario buscar afuera para rescatar personas cuando lo que llega llega y va a llegar en el momento preciso y por lo opuesto serás guiado a si vas a dar una escuela si vas a dar una entrevista serás guiado a eso pero siempre todo está escrito para eso ya está en el plan de Dios y ya no es necesario hacer nada de ser rescatista porque si bien es real no hay nada para hacer acá sí tenemos cosas para hacer a pesar de eso digo que hay herramientas que el curso nos da para rescatar a otras personas realmente es así entonces yo pensaba digo qué interesante que te has quitado el rescatista de algún modo porque vos no vas a dejar de nunca ser rescatista porque vos salís ahora a la calle ya es la mañana en Panamá salís a la calle ocurre un evento al lado tuyo y tu chip tu programación no va a dejar de actuar va a actuar igual porque vas a saber vos que primero que vos sabés cómo hacerlo y segundo que es en automático esto funciona en automático del mismo modo funcionamos en automático y yo te imagino por lo que te estoy conociendo que debes de ser igual a la hora de en el día a día en el favor del trabajo en lo que te toque hacer en el lugar que te toca estar entonces ahí también Luis pone y si se pone al servicio del Espíritu Santo dice bueno a ver para qué me está tocando ver esto acá cuál es mi función acá porque puede ser que me tenga que rescatar yo o que simplemente no tenga yo que rescatarme siempre a mí sino que simplemente lo que el otro está mostrándome a mí ahí es la necesidad mía de seguir rescatando gente y no quizá de rescatar a nadie en mí entonces cómo vivís eso cuando vos decís para pucha si yo esto lo charlo con el Espíritu Santo y me llega la respuesta en si yo no tengo nada para rescatar en mí en realidad lo que yo tengo que rescatar es la creencia de que tengo que rescatar a nadie pero cómo cómo trabajás con eso en el día a día digo hoy hoy para vos son las nueve y media de la mañana vas a salir a la calle y te vas a encontrar con una con todas las vainas que nos encontramos todos vamos a ser sinceros o sea que con lo que sea del color que quieras bueno yo te voy a decir algo Gabriel Gabriel tú sabes que yo luego de ser bombero trabajé en una empresa farmacéutica porque yo soy administrador de riesgo me fui por esa por esa rama porque era bombero trabajé con las empresas de seguro también siendo inspector y me tocó la experiencia de investigar los accidentes dentro de la empresa imagínate investigar los accidentes ¿qué es un accidente? es algo fortuito ¿sí? de acuerdo al mundo cuando estás en el curso te dicen nada es al azar nada es accidente nada es urgente y ahí está bajo imagínate qué conflicto interno ¿sí? por eso te estás riendo claro esa es la vaina rechísima imagínate ese conflicto interno claro de que yo tengo que investigar un accidente y además decir el por qué sucedió y hacer culpable a alguien porque siempre hay alguien culpable para eso porque es la búsqueda de la empresa para poder subsanar eso y sancionar a alguien o cambiar la circunstancia ¿cómo lo puedes hacer si la persona que está involucrada justamente está proyectando esa situación porque nada es al azar fue un conflicto muy grande para mí en ese momento de hecho yo tenía todo mi trabajo al día pero yo era el inspector de ERO y yo tenía un jefe por encima yo tenía todo mi trabajo al día pero los accidentes no entonces todos se me acumulaban y todos se me acumulaban y llegó un momento en que el jefe me dice Luis ¿qué te pasa? o sea todo lo que tú estás tú lo tienes al día pero eso no yo me resistía a eso y un momento en que comencé a cuestionármelo y ese cuestionármelo me llevó a dejar de hacer ese trabajo ya no lo hice más de hecho renuncié y apareció todo lo que tenía que aparecer de hecho yo me preparé para salir de ese trabajo porque yo me sentía indispensable el ego ahí era muy grande en ese trabajo a mí me buscaban todos porque yo hacía de todo además de eso además la música yo ahí tenía un grupo en el mismo trabajo donde en la fiesta decembrina se sacaba ese grupo y yo pertenecía a ese grupo y lo empecé a dirigir entonces bueno me buscaban para todo en ese trabajo yo me sentía como pez en el arco pero en un momento y ese fue el momento de mi llamado una vez que salí me hice terapeuta del curso comencé a hacer las escuelas los círculos de lectura porque yo comencé a estudiar el curso estando en ese trabajo no hay emergencia no hay accidente todo lo que sucede está proyectado por la mente entonces cuando te trabajas eso esa creencia esa creencia ya no está en tu mente ya tú no tienes que ser rescatista de urgencias de nada de hecho no lo vas a ver yo le decía a todo el mundo cuando yo era bombero yo veía fuego por todos lados un humito por allá podría ser un asado pero yo lo veía porque mi mente estaba preparada para eso yo pasaba por una autopista y yo tenía que pararme porque había un accidente ¿quién lo estaba haciendo esos accidentes? la mente que lo crea nada es casual usted quiere que te diga algo ahora yo no me consigo nada de eso para nada y muchos amigos bomberos míos no lo creen ¿por qué? porque todavía bueno todavía son rescatistas así pues y está bien yo decidí ser rescatista de otra manera y ha cambiado mucho mi vida en ese aspecto y yo te puedo hablar de mi experiencia como bombero pero ahora mi experiencia es como maestro del curso y alumno del curso eso me ha llevado a ver las cosas de otra manera y por supuesto eso me ha llevado a vivir experiencias distintas pensando en qué marcada que tiene Luis de Beninio el servicio son un tipo servicial estás al servicio de todo el mundo Beninio cantando un poco más bombero ves luego de eso al servicio al servicio al servicio de quienes son hoy tus alumnos al servicio tenés una vida dedicada al servicio qué bueno haberlo puesto en las manos del único servicio que habría que dar porque vos decías recién esos compañeros que 58 años tienes hace 40 años que son bomberos 40 años rescatistas yo no digo que la tengan ni más difícil ni más fácil que vos solamente digo qué qué pasito más que has dado en esto de salvar porque la pucha qué lindo que es en una fiesta y que canta cante bien te salvó a la fiesta no jodas es una alegría y lo mismo que si el que canta es un bodrio si vos este que cantaba che che fíjale un tomate este que se vaya cortale el sonido no sé para que yo fui el que cortaba el sonido a mí me tocaba yo trabajaba en un boliche y si el que venía a cantar era un bodrio che cortale el sonido este está sacando el micrófono que se vaya claro porque venían a cantar gratis entonces como venían a cantar gratis bueno faltaba de todo había de todo en ese vaina entonces digo estar al servicio es verdaderamente una vocación solamente te lo quería agradecer y desde desde el lugar de la entrevista porque incluso estuviste al servicio y dispuesto al 100 para hacer la entrevista y yo sentí esa energía y yo no sabía todo esto no sabía todo esto Henry no nos vayas a cortar el micrófono oíste porque te estoy viviendo las ganas a ver a ver Luis mira Henry nosotros le hacíamos eso tú que estás diciendo eso Gabriel nosotros le hacíamos a un compadre mío que amo hermano que cantaban el grupo con nosotros cuando estábamos los bomberos y nosotros le decíamos al que tenía el sonido que le quitara todo el volumen él cantaba ahí él cantaba maravilloso pero no se le escuchaba nada y si va a ver la entrevista se va a acordar de eso mira él va a dejar el comentario antes de irnos tienes que acompañarme en esta canción de Luis Enrique que además se la dedicó Luis Enrique al maestro Jesús a ver si te resulta por ahí conocida si la conoces esa que dice así llegaste tú como para cumplir mi profecía como si el mismo cielo te enviaría para llenarlo todo con tu luz eres manantial mi mejor ritual en tus brazos yo he querido renacer fuiste redención alimentación en tus brazos yo he querido renacer así que te la dejo pendiente Luis Enrique así llegaste tú la próxima vez te prometo que la canto ok vamos a buscarla dale que canción que canción ya que Henry traía esa canción que canción además de la que nos cantabas de la maestra Teresa Enrique dice este sería mi regalo que canción es esa que vos decís cuando estoy acá yo siento que canta Jesús a la domina hay muchas me imagino que te ha pasado eso hay muchas sí hay muchas tú sabes que en mi experiencia también yo vengo de una familia que era católica apostólica y romana ellos no querían nada con otro que no fuese eso catolicismo yo me crío bajo esa esa creencia de hecho eran de los que iban a la iglesia y ayudaban y y limpiaban la iglesia y todo eso del sector donde nosotros vivíamos entonces yo cuestionaba muchas de esas cosas desde niño y a mí me tocó vivir la experiencia de una novia con una mamá con amigos evangélicos con amigos krishna y toda esa experiencia la fue viviendo porque quería saber qué era y una de las cosas que yo más rechazaba era eh a los evangélicos los cristianos evangélicos ¿no? y viví la experiencia de conocer a unos amigos ese era el cuentico más corto unos amigos maravillosos que no sabía que lo eran cuando ya he pasado con mis hijas empezaron a visitarnos a la casa estuvimos compartiendo muchísimo y yo sí sentí una energía muy bonita de ellos y recuerdo que una vez le pregunté si ellos asistían a algo porque y me dijeron que sí nosotros asistimos a una iglesia cristiana así 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 ah qué bueno entonces un día me dan una invitación para ir si no hubiese sido ellos yo no hubiese ido y yo fui y nosotros dijimos oye ellos han sido tan tan buenos amigos tan buenos hermanos vamos el día que voy entrando a la iglesia una iglesia grandísima tú sabes esa iglesia evangélica muy grande de mucha gente este voy por supuesto con mi con mi tino de ver las cosas y de que se dieran cuenta que yo estaba visitando y que yo no era de ellos entonces cuando entro escucho una música que me para los pelos wow una orquesta maravillosa ellos le decían la fiesta de las primicias y el que iba cantando iba cantando con un tambor por cierto cantaba maravilloso y cuando llego a la iglesia y entro y escucho esa música wow yo digo que que hermosura cantándole a Dios como ellos dicen cantándole a Dios y entonces veo la orquesta la alabanza este lo conozco yo este lo conozco yo este lo conozco yo muchachos que habían tocado conmigo en otras orquestas pero que yo no sabía que eran cristianos evangélicos bueno voy sintiendo esa alegría maravillosa de la música aparte de que los estoy viendo a ellos y cuando los veo el cantante también cantaba en otras orquestas y esa experiencia fue maravillosa porque también cuando sale el pastor evangélico había nacido conmigo en el barrio y se había perdido durante mucho tiempo y yo recuerdo que todos decían no tú sabes que yo él se volvió evangélico ahora un muchacho del barrio que además de eso tuvo también las experiencias que nosotros tuvimos de ser de hacer locuras y muchas cosas entonces sagaletón como le decimos nosotros sí como sagaletón de robar y muchas de esas cosas entonces cuando lo veo allí que como lo habían dicho imagínate mi sorpresa y él está dando todo su discurso un gran orador de verdad maravilloso y dentro de todo voltea y dice por el micrófono en ese Luis y yo hago así y me meto en la silla así como que dice y todo el mundo me ve con una sonrisa yo me sentía ahí como que estoy haciendo yo aquí entonces él dice Luis hermano que bueno verte aquí y empieza él a contar todas las peripiencias que nosotros habíamos tenido yo quise pertenecer a ese grupo de la iglesia de hecho por un tiempo yo asistía y cantaba con ellos y hay una canción que he cantado el pastor René Hernández que que me llevo muchísimo y que muchos cuando hemos finalizado muchas de las escuelas que hemos hecho yo al final la canto y dice es un canto al maestro Jesús que dice yo sé que estás aquí siento tu caminar te mueves por el pueblo trayendo tu cantar con mi fe te alabaré con mi fe te arroparé es una canción que a mí me llenó mucho y que tocó mucho mi corazón y muchas y muchas vienen del lado de los cantantes cristianos Jesús Adrián Romero muchos que tocan mi corazón con esas canciones yo tengo un tío mi tío Rubén que es evangelista fanático de la música de toda la vida no es músico pero le ha encantado y es melómano de la música se vuelve loco con todo lo que es conexionar música y equipos de audio y él me ha me ha acercado en una época de mi adolescencia que verdaderamente estaba bastante yo perdido me ha acercado a la iglesia evangélica y yo tuve la suerte de conocer a Marco Huiz que tiene una canción que se llama Enciende una luz que no la puedo cantar porque se me hace un hula garganta esa canción para mí es una belleza esa canción te cortamos el micrófono entonces no no aparte se va a arruinar esto se va a arruinar pero digo que verdaderamente que hay canciones cristianas que están muy en sintonía con con el sentimiento y es todo sentimiento y estoy claro que que leo la puede jugar muy muy fácil ahí pero pero uno siente que vibra bueno en la lección del día de hoy mis pensamientos sin significado muestran un mundo sin significado habla de esto del bueno y del malo y que es el bueno y que es el malo y que todavía no puedes identificar ni que es aquello bueno todavía ni que es tampoco verdaderamente lo malo y está bien interesante la lección del día de hoy y yo decía ¿cuánto tiene que ver todo lo que hemos conversado con esto? ¿no? este mundo que vos contabas que si nos ponemos a charlar un par de horas más vamos a encontrar tantas similitudes en los mundos de los tres porque estamos acá conectado con un con un denominador común que es el curso porque hemos transitado de algún modo u otro a pesar de que yo no vi la película Ben ni escuché que era Michael Jackson esto quiere decir que puedo tener 20 años menos que ustedes pero más allá de eso los dolores que nos movieron a llegar hasta acá tienen mucho que ver entonces claro es ahí el denominador común que es Jesús obviamente pero que digo que pucha cuánto desconexión tiene esto cuánto desconexión tiene porque a ver yo me pongo a trabajar con Henry y Henry se pone a trabajar conmigo sin saber tantas cosas como las que descubrimos cada día cada día sinceramente es más cada día no en el día varias veces en el día descubrimos cosas y una de esas es la música por ejemplo ¿no? y encontrarme con un hermano que le encanta la música por ejemplo que le encanta el arte porque si te gusta la música te gusta el arte la semana pasada entrevistábamos a Ignacio por ejemplo joder Ignacio es un artista plástico descomunal y no hablamos tanto de la música le debe encantar la música también un artista es un artista digo no no cambia no digo cuánto del arte tiene que unirnos y a mí me encanta el arte no soy bueno cantando más me encanta la música entonces digo cuánto de esto nos fue nutriendo a los tres para mí agradecerte siempre agradecerte porque me has abriendo tu corazón hace mucho tiempo y me encantó siempre hablar contigo y no quería perder la oportunidad de decirte gracias gracias hermano porque gracias por estar acá por compartirlo por llevar este mensaje por ser uno más del equipo y de esa familia que sigue llevando el mensaje y la gratitud para mí es igual inmensa con todo lo que con lo que compartimos con lo que vivimos y fíjate cuando estabas hablando del ejercicio de hoy porque Jesús nos dice el maestro nos dice que a los ojos del Espíritu Santo todo es para bien todo puede ser utilizado para bien nosotros a través del ego y de la percepción es que vemos malo y bueno entonces todo aquello que en algún momento pudo haber sido utilizado para afianzar tu culpabilidad el Espíritu Santo la corrige para que afiance tu inocencia porque te das cuenta que nada tiene significado sino el que tú le pones el mundo realmente es neutro entonces yo vi la entrevista con Ignacio que me pareció maravillosa y Ignacio hablaba del homosexualismo y de los gays y no había personas que tuviesen más rechazo hacia los gays que yo viví un lugar muy machista en cuanto a eso y entonces ese era mi ese era mi programa mi programación ¿cuándo comienza a cambiar eso? ante una experiencia yo me crié con un primo que fue como mi hermano y que mi mamá siempre en su don de servicio ella se trajo a casi todos los primos a la ciudad para que estudiaran entonces todos estudiaron y todos se graduaron pero todos vivieron en mi casa ese primo era mi hermanito y en un momento ya se fue de la casa en un momento me lo consigo y me di cuenta que era gay y recuerdo que en ese momento que lo consigo iba con la familia y él se acercó a todos y yo lo rechacé yo lo saludé pero lo saludé de lejos siendo mi hermanito luego de eso compartimos muy poco porque yo mismo lo rechacé y él buscaba la aprobación de la familia mamá por supuesto lo amaba como fuese y él falleció muy joven a raíz de una operación que se hizo y parece que hubo un problema con la anestesia y falleció cuando su papá era una persona también muy que lo había sacado de la casa porque también era muy machista ellos estaban pasando por un momento muy difícil de dinero él falleció y ellos ni siquiera tenían para para poder enterrarlo y hacerle todos los servicios funerarios bueno todos los amigos de él que eran gay fueron los que se encargaron de cubrir los gastos de de hospital de clínica de funeraria y todos fueron los que estaban ahí y tú sabes que en Venezuela no sé si lo hacen en la Argentina en todos lados se rezan novenarios no nueve nueve rosarios siempre se rezan ellos se encargaron de hacer todo eso y yo estaba allí en ese lugar sintiéndome tan culpable de haber hecho eso y eso me llevó a reconciliarme con todo eso a darme cuenta que mi tío que era tan machista tuvo que doblegarse ante eso porque ellos lo ayudaron incluso ellos le llevaron comida le llevaron muchas cosas porque fue un momento donde él no tenía trabajo entonces ¿por qué culpar a alguien por las creencias que podamos tener nosotros? ¿por qué rechazar aquel que es diferente en este mundo cuando simplemente está viviendo la experiencia que tiene que vivir justamente para eso? ¿por qué fue la lección? claro esa es mi lección esa fue mi lección y esa es la lección de él y esa es la lección de él el que vive la experiencia por eso cuando antes cuando vi en el curso que había esas esas como esas diferencias en cuanto a los maestros yo eso no me gustaba y me me cuestionaba eso ahora reconocer que cada maestro vive su experiencia cada maestro tiene su alumno cada maestro tiene su curso porque cada quien tiene que pasar por la experiencia que tiene que vivir y aunque el curso es uno solo hay muchos para cada quien porque tienen que vivir la experiencia de acuerdo a lo que tienen que aprender y a lo que tienen que enseñar entonces ese recordar hace que nos unamos cada vez más y que podamos vernos realmente como son y que tu experiencia la tuya la de Henry la de Gabriel la de tu esposa Victoria la de Ignacio la de todos es maravillosa que maravilloso es vivir una experiencia totalmente distinta y que te está llevando al mismo lugar a la misma verdad cómo podemos amarnos incondicionalmente en un mundo donde las percepciones son diferentes y pareciese que la mía es mejor que la tuya no podemos bueno eso me lo vas a contar tú aquí cuando vengas para Argentina a visitar a tu hija ajá me avisa y bueno en algún lugar vamos a encontrar con un karaoke seguro que sí y ahí nos muestra los cuentos y disfrutar muchísimo claro hasta bailadita se vale por supuesto hermano ajá que más seguro que sí y ya te ya te diste cuenta que Gabo tiene su su venezolanismo ¿no? sí me está contaminando este hombre claro mira como decíamos mala junta Gabo mala junta igualmente se está convirtiendo medio porteño también yo aquí en este quilombo no he agarrado nada no sé imagínate bueno hermano voy a cerrar esta transmisión gente si querés decir algo más y yo sinceramente agradecerte y ya te dejo el compromiso para una nueva una nueva entrevista seguro porque porque verdaderamente que me he sentido muy cómodo compartiendo contigo este momento así que te deseo un maravilloso año que recién está comenzando que tengas todo 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 lo lo que necesites a tu alrededor que sabes que lo tienes más a veces uno cree que esta vaina parece que no pero sí ya está claro recuerda quién sos así es está claro de una vez Gabo y Luis que va a haber un próximo ciclo de entrevistas de charla de esta y que se va a llamar contando y cantando el curso vale cantando el curso lo hacemos en vivo desde Italia los comprometo claro en vivo de Italia buenísimo y claro y vamos a adaptar las letras y vamos a ir cantando así como aquel programa de radio que hoy ya tuvieras en aquella época la vida la vida en una canción aquí es el curso en una canción yo lo hago yo le modifico las letras yo le modifico bueno en en dos semanas tengo seis palos así que aguante vida bueno mira siempre listo Gabriel ok como los como los voy a scout como los voy a scout siempre listo siempre al servicio del amor del espíritu y así es que tenemos que estar el llevar el mensaje y me encanta que sea como ustedes lo están haciendo que no tiene que ser con una teoría profunda sino simplemente con el mensaje del amor que es sencillo y mientras más sencillo nos volvamos más el amor llega más se tiene gracias bendiciones bueno bro gracias un abrazo y mis bendiciones saludos gracias gracias Gracias.